Buenas noches familia dominicana, empezamos el lunes con muchísima alegría de poder recibir nuevamente así como hicimos hace unos años a este gran artista, compositor, cantante, diseñador, gráfico, pintor, Beto Cuevas y celebrando casi 30 años, se acuerdan que hablamos con él hace como 4 meses. Sí, claro, es su celebración de 30 años y además se va a presentar aquí de nuevamente en República Dominicana en el día de mañana. Tiene una propuesta preciosa, una propuesta musical de la que ha ido avanzando discos, pero el año que viene tiene muchas celebraciones, aquí vamos a empezar en República Dominicana. Y con unos invitados fabulosos mañana también. También, sí mismo, señores y ahora vamos a comentar algunas cositas antes de empezar nuestro programa que yo creo que la gente está esperando que comentemos. Échate un chin para allá, Diana, porque me tienes así como en la esquinita. Hoy tenemos esta sala para Beto, que creo que ha quedado muy bonita, que tenemos que agradecer a la mueblería al tiempo por la gentileza de traernos estos muebles para este programa especial. Pero queríamos comentar dos o tres cosas. Primero, lo que pasó con la... El concierto, el concierto este fin de semana. Eso lo vamos a decir rapidito, eso no tiene importancia. La verdad es que el concierto fue maravilloso. Vicente García, que no pudimos verlo, porque para llegar fue hora y media casi para entrar en Hard Rock. Y le pasó lo mismo a mucha gente. Muchísima gente. A muchísima gente. La mayor parte del público que estaba allí se perdió la primera parte del concierto. Y una pena, porque Vicente es maravilloso. Hay un problema en la logística para parquearse, para entrar y el trayecto tan largo que hay que recorrer para llegar hasta allá. Incómodo. Además, sí, además de que duraron más de una hora entre un artista y otro artista, COVID Quintana fue la que abrió también el concierto. Había muy pocas personas todavía en el lugar, a pesar de que estaba convocado a las 8 de la noche. Como era sábado, el concierto se extendió pasadas a las 2 de la madrugada. Había muchas personas agotadas. Y hay un problema de seguridad muy serio en esa área de Hard Rock, que es que las entradas son únicas para cada uno de los lugares, para el área VIP, para el área de terreno. Una sola entrada y una sola salida. Para salir eso es un caos terrible. La salida fue todavía peor. Ahí se arma cualquier cosa de emergencia y las personas no tienen forma de irse de manera segura. Eso tiene que revisarse, señores, si lo pueden cerrar, porque un concierto tan hermoso, no solamente el de Vicente, que lo queremos tanto en este programa, sino de nuestro gran Juan Luis Guerra, que se votó. La verdad es que se entregó y tocó todos los temas, los mejores temas suyos de toda su historia. Pero era demasiada gente también, la gente de terreno, el agua se acabó a las 10 de la noche, la gente de terreno así, en pegotadas, hacinados unos con otros, no tenían facilidades para llegar a los baños o para beber agua, que es lógico después de tantas horas. Claro. Y en el caso del VIP, no te digo, eso de VIP, bueno, organización tiene que revisarse, el mismo Hard Rock si va a presentar un concierto, y Juan Luis, que tiene siempre tanta consideración, tan perfeccionista, y le importa tanto como su público reciba su concierto. A ti te amamos, te queremos, no importa las condiciones, podemos estar en el piso, en el río, en el deseo, y te vamos a disfrutar. Y las autoridades. Pero que no abusen del público. La dije sed, porque el mayor problema fue el tapón que se hizo y la logística para parquear. Yo llegué casi a las 4 de vuelta a la habitación. A las 4 de la mañana, imagínate tú, pero nosotras que fuimos por una vía que no fue por la que fuiste tú, entonces ahí tenían la calle cerrada. Exacto, por disposición de nadie sabe quién. Cerrada para los que iban al concierto, pero sí para los taxis y los motoconchos, entonces no entendíamos la disposición. Claro, por Dios. Yo quiero dudar poco de eso y no nos hemos entendido mucho. Nos llamó muchísimo la atención el discurso de Andrés Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México. Un discurso con muchos aspectos populistas, porque las medidas son todas absolutas y totalmente populistas. Es lo que queremos, cambios de sistema en los gobiernos. Lo que pasa es que uno se asusta cuando escucha estas cosas, porque las hemos escuchado de otros líderes políticos que luego se convierten en dictadores por tener toda la aprobación del pueblo. Ahora mismo el pueblo espera mucho de López Obrador, pero esas palabras que dijo delante de nuestros mandatarios latinoamericanos, entre ellos un dictador como Maduro, al que todo el Congreso se le puso de pie o una gran parte. Diciéndole, gritándole dictador, gritándole y quebraron bienvenido. Pero su discurso además con Peña Nieto sentado ahí al lado, escuchándolo todo. Vamos a escuchar algo de la síntesis de lo más importante. El público privado para los altos funcionarios públicos se destinaban 5 mil millones de pesos, nada más para el pago de la atención de servicios médicos a los altos funcionarios públicos. Ya no habrá cajas de ahorro especial para los altos funcionarios públicos, ya no hay, ya se aprobó esa ley. Nadie podrá viajar en aviones o helicópteros privados a expensas del dinero público. Desde el lunes próximo se pondrá en venta el avión presidencial. Y toda la flotilla de aviones y helicópteros para uso de altos funcionarios. El presidente de la República ganará el 40% de lo que recibía el presidente saliente. No habrá compras de vehículos para funcionarios. Se reducirá en 50% el gasto de publicidad del gobierno. Se van a disminuir las unidades administrativas en el país y no habrá oficinas del gobierno en el extranjero, salvo, por supuesto, las embajadas y los consulados. Los 8 mil elementos del Estado Mayor que se destinaban a cuidar al presidente y los 3 mil 200 agentes de gobernación hasta ayer dedicados al espionaje pasarán a formar parte de la Guardia Nacional. Bueno, señores, los Estados Unidos de México es un país muy grande. Por eso tienen su avión presidencial, 8 mil agentes a disposición de presidentes. Pero definitivamente el recorte del gasto público en ese país es un ejemplo de lo que deberían hacer. Si es cierto que todo eso se va a hacer, de lo que deberían hacer en nuestros países. Para que entonces el dinero dé para otras cosas que son mucho más importantes que para pagarle todos los gastos a los funcionarios y a los congresistas. El cambio es radical en México. Vamos a ver ahora cómo les va a los mexicanos con López Obrador.